En el marco de un Consejo Departamental de Seguridad que se cumplió en el Palacio de San Francisco, el gobernador Ubimar Delgado informó que se prevé total normalidad en el Valle durante la jornada electoral del próximo 25 de octubre. Tenemos total calma, hay las medidas preventivas del caso, todo está coordinado, por ahora no hay ninguna preocupación de inseguridad, todo está coordinado con las alcaldías, con los entes de control, con la policía, con las puestas de seguridad, de tal manera que podemos decir que nos acercamos a un proceso electoral totalmente tranquilo. Una de las medidas anunciadas por el gobierno del Valle hace referencia a que en todos los municipios del departamento hará presencia a un delegado del gobernador con el fin de garantizar la transparencia en los comicios. El decreto que permite que el gobierno departamental esté presente en cada uno de los municipios para coadyuvar en la cadena de las soluciones. El mandatario se mostró preocupado ante casos de transhumancia que se puedan presentar en el departamento y se refirió al corregimiento del Naranjal, donde existen versiones con grupos indígenas. Hay una preocupación en el corregimiento del Naranjal, donde tradicionalmente abusan de la ingenuidad y de la buena fe de los indígenas que en el corregimiento del Naranjal y en el cañón de garrapatas las informaciones de la ciudadanía es de que debemos de tener biometría para que se identifiquen bien y un indígena no lo coloquen a votar dos y tres veces. El Consejo Nacional Electoral ha declarado que se haga una supervisión en todos los puestos por parte de la policía para evitar que lleguen chivas, buses contra sus mantes y por lo tanto ya las disposiciones del gobierno nacional e inclusive para la expropiación de los vehículos de esas personas y la penalización a aquellos que estén transgrediendo la norma. Previo durante la jornada electoral se establecieron varias medidas de seguridad. Se suspende el porte de armas desde el día de ayer hasta el próximo miércoles. Igualmente la ley seca empieza a operar en todo el departamento del Valle del Cauca a partir de las 6 de la tarde del día sábado hasta el día lunes 6 de la mañana. El gobernador agradeció el trabajo que viene realizando la fuerza pública para garantizar el orden. Se espera que la jornada electoral transcurra con total garantía. El canal regional Telepacífico transmitirá este domingo 25 de octubre todos los detalles y resultados de la jornada electoral en el Valle del Cauca. Hemos hecho una alianza informativa con RTBC, Señal Colombia y los 8 canales regionales del país para hallar un cubrimiento de las ciudades más importantes de Colombia de lo que está pasando en la jornada electoral. Adicionalmente a través de nuestro canal los televidentes podrán ver información de las 4 capitales del Pacífico colombiano. La previa antes de abrir las elecciones y al cerrar también vamos a tener un panel informativo con expertos en la materia y los tres directores de los noticieros de Telepacífico, con Edgar Arias, Islaudo Arango y Guido Correa quienes nos acompañarán en una sección donde se analizarán los resultados y las conclusiones más importantes de esta jornada electoral tan importante que se avecina. La señal de Telepacífico llega a toda la comunidad para mantenerla bien informada. Esta señal llega a todo el país por los cableoperadores y a todo el Pacífico colombiano, además por el streaming a toda Colombia y a todo el mundo. Los hogares del Valle pueden informarse de lo que acontece en su región a través de su canal regional. La Gobernación del Valle del Cauca recibió reconocimiento a través de la Facultad de Comunicación Social y Publicidad de la Universidad Santiago de Cali por permitir a los estudiantes realizar las prácticas en su organización, fortaleciendo los conocimientos y formando profesionales que aporten al bienestar de la sociedad con responsabilidad y compromiso con el Valle del Cauca. En representación del gobernador Uweymar Delgado Blandón recibió el reconocimiento Fernando Mauricio Murgueitio, jefe de la Oficina de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación, quien hizo presencia en el acto de celebración de los 20 años de la Facultad de Comunicación Social y Publicidad en la que se otorgó la mención. A su vez, la Gobernación del Valle del Cauca exaltó a la Universidad de Santiago de Cali por formar profesionales éticos y humanistas. La Gobernación del Departamento no solo es un centro de práctica para los estudiantes, sino una oportunidad laboral para la sociedad, en la que actualmente existen muchos funcionarios egresados de la Universidad Santiago de Cali. El Canal Regional Telepacífico tuvo reconocimiento por parte de la Universidad Santiago de Cali. Andrés Mauricio Prieto Calambás, gerente del Canal Regional Telepacífico, recibió la mención por permitir que el canal sea una entidad que se preocupe por la formación y las competencias laborales de los estudiantes que están en procesos de práctica. Es un reconocimiento muy valioso que hoy queremos también recibir con agrado y felicitar a esta alma mater que para el Valle del Cauca y para el Pacífico colombiano es muy importante. Es la meca de la comunicación social. Tenemos grandes comunicadores que han salido de esta universidad y a través del canal ha sido una puerta de entrada para que ellos ejerzan sus prácticas, para que se desarrollen como profesionales. Telepacífico también se interesa por adquirir en su plantilla profesionales de la región, brindando oportunidad de trabajo, formando líderes íntegros y transmitiendo programación educativa que fortalece a los vallecaucanos. Su confianza en nosotros, una obra que se hace realidad. Infivalle, lo estamos haciendo bien. Gobernación del Valle del Cauca, bien hecho. ¡Gracias!